Bienvenido, señor. Mira, queremos siete pizzas, una de ellas sin pimiento. Apúrate, por favor, ¿sí? Sí, señor, siete pizzas. Vamos, apúrate. Hermano, escucha, estoy muy ocupado. No tengo tiempo para un sermón, ¿bien? ¿Te puedes sentar, por favor? Siéntate. Hermano, este es tu problema. Juzgas a la gente sin dudarlo. Siempre fuiste así. Pensabas que eras bueno en matemáticas y desaprobabas, y en realidad eras bastante bueno. No tienes por qué apurarte, Omar. Cálmate. Deberías entrar en razón. Sí, señor. Podríamos entender su punto si nos cuenta. Señor, por favor, directo al punto. Hace mucho calor en este lugar y me incomoda. ¿Qué te pasa con este restaurante? Es mi lugar favorito. Hermano, ¿a qué le importa el restaurante? Cuéntanos qué pasa. Bueno. Este es el asunto. Estuve pensando en lo que me dijiste sobre Tayar. Entiendo tu punto, hermano. Bueno, tal vez te llevé la contraria en el pasado. Pero tienes razón, Omar. Tayar puede ser culpable. Quizás Tayar Dundar fue el que mató a Tanner. Omar, te voy a ayudar en esto. Pero no me dejarás fuera de nada, ¿sí? Haremos todo juntos. No me esconderán nada. Absolutamente nada, ¿sí? ¿Entienden? ¿Hermano? Hermano, ¿hablas en serio? Claro que sí. Ahora, te lo advierto. No harás nada sin preguntarme primero. Bueno. Está bien. Ustedes son testigos. Si comete un error más, se lo haré pagar muy caro. ¿Está bien? ¿Qué pediste? Pizza. Ah, qué bien. Sin pimientos para él. Vale, tío. ¿Cómo está? Ah, qué bien llegaste. ¿Y podrías decirme dónde estabas? Ah, me pegué una borrachera, pero ya estoy bien. ¡Mírate! ¡No lo estás! ¿Qué has estado haciendo? Me dijeron que no habías ido a la casa que alquilé. Esa casa, es que no se sentía como un hogar. No va con mi estilo. Me parece que usted no me conoce bien. No me importa tu estilo. Ni siquiera me preocupa tu estilo. ¿Se supone que debo seguirte, vigilar tus pasos? ¿Estás haciendo cosas indebidas? Vamos, dímelo. ¿Cuál es tu intención? ¿No pretendas hacer nada sin que yo te dé mi consentimiento? ¿Cuál es tu problema? No debes hacer nada sin que te lo ordene. Mejor se tranquiliza. ¿Cuál podría ser mi problema? Me quedé haciendo mi trabajo. Eso es lo que quiere, ¿no? Me quedé en la galería. No entiendo por qué se enoja tanto porque no me quedé en esa casa. A menos que haya pasado algo malo. Sí, pasó algo muy malo. ¡Oye, Abdo! ¿Esto se supone que trae pimientos? Escúchame. Ali está muy preocupado por ti. No debería conocer ninguno de los pasos que demos. ¿Pelin, me pasas la sal? Toma. Gracias, señor. Mira, hermano, hablé con Tayyar, pero no quiero ponerte en un lugar difícil. ¿Sabes que estamos juntos en esto, Omar? Sí, lo sé, Pelin, pero él es poderoso. Tiene una buena reputación. Todo el mundo cree en ese hombre ciegamente. No porque le tenga miedo, sino porque lo aman. No sé cómo lo habrá logrado. Hermano, no le tenemos miedo a nada ni a nadie. Quédate tranquilo. Exactamente. ¿Qué haremos ahora? ¿Cuál es el plan? Bueno, señor, lo que haré ahora es seguir a Tayyar Dundar. Lo seguiré a todos lados, no importa dónde vaya. Luego les informaré de todo lo que hizo. Yo voy a seguirlo. Soy mejor que tú, siguiendo a personas. Tú preocúpate de investigar por otro lado. Claro, señor. Usted es mejor que todos nosotros. Simplemente no quería que se cansara. ¿Por qué me cansaría? ¿Piensas que soy un viejo solo por mis ganas? Me siento más joven que todos ustedes. Claro que sí. Hemos revisado esto otras veces con Omar. Mira, él es de Adana. Nació la riqueza. Tenía un hermano, pero está muerto. Así como su madre, padre y esposa que fallecieron. Además, también tiene un hijo. Fue Holanda, pero nunca terminó la universidad. Le interesa la medicina. Es dueño de hospitales. Hasta ahí está todo bien. Pero su padre, ese es el gran problema. Era uno de los mafiosos más conocidos de Adana. Su nombre era Yusuf. Lo que quiero decir es que... Él estaba rodeado por el crimen. Se hizo cargo cuando su padre falleció y se vino a Estambul en los años 80. Desde entonces no tiene conexión con Adana. Yo era el Tayyar de Dalyán Yusuf. Ahora soy el señor Tayyar, señor de Estambul. Todo me había ido perfectamente hasta ahora. Nunca, nunca alguien había puesto en duda mi honorabilidad. Siempre supe exactamente lo que tenía que hacer. Y es la primera vez que me apuñalan y el puñal es tuyo, Metín. Has sido una persona irresponsable. Eres indiferente. Tu accionar está lleno de muchos errores. ¿Y sabes por qué no te maté? ¿Sabes cuál es la razón por la cual siempre hay algo que detuvo mi mano? No, no lo sé. ¿Por qué no me mató entonces? ¡Cállate! ¡Yo no soy su padre! ¡Tayyar, por qué no te haces cargo! Te advertí que no hablarás con nadie. Todos se burlan de él porque no tiene papá. Te dije que nunca debías hablar esto con nadie. ¿Te lo dije o no? Es un gran muchacho. ¡Tayyar, por favor! ¡Te lo dije o no! ¡Es tu hijo! ¡Es tu sangre! ¡Contéstame, mujer! ¡Te lo dije! ¡Tayyar, por favor! ¿Qué pasó? ¿No fuiste al colegio? Sí, pero salimos antes. ¡Ah, qué bien! Ya que no puedes mantener a la boca cerrada, voy a hacer que no hables más. ¡Abre la boca! ¡Esta boca te matará! ¡O te dejará vivir! De ahora en adelante, para él yo soy su tío. ¡Odio! Odio, odio las debilidades. No las acepto. Fatih, tú eres mi debilidad. Desafortunadamente, llevas en ti mi sangre. Y eso ata mis manos. No puedo librarme de eso. Aunque yo quiera hacerlo, algo lo impide. Me ha perseguido siempre, Fatih. Si usted lo dice, así será. Claro, por supuesto. Dependes de mí, no te importa nada. Tú confías en nuestro vínculo. Siempre confiaste en eso. Pero hay un límite. Puede que seas mi sangre. Puede que lo seas, pero finalmente tú no eres como yo. Tú solo eres el hijo de mi hermano. Pero sí has sido como un padre para mí. Y es por eso que debiera perdonarme la vida. Aunque claro, no soy Mert. Voy a hacer que lamentes cada minuto de tu vida. Posiblemente irás a un país diferente al que nunca esperarías ir. O quizás mejor aún. Podrías ir de vuelta a tu pueblo natal para que acompañes a tu madre muerta. ¡Entra! Señor Tayar, la señorita Elif quiere verlo. Bueno, dile que espere. Ya voy. Escucha. Tú no vendrás aquí a menos que te llame. Te olvidarás que me conoces. Nunca hablarás sobre mí, incluso con personas que conozcas. Puede que tengan micrófonos o gente observándome. Olvidarás que me conoces hasta que te llame. Claro, así tiene que ser. Lo único que quiero es que esto termine lo antes posible. Ya no soporto más a Metin dando vueltas por todas partes. No te preocupes. Ni siquiera hablé con mi hermano. Nunca lo sabrán. Trato hecho. No entres en pánico. Sí, como quieres. Tío, a propósito de Elif, ¿vamos a retrasar lo de Roma ahora? ¿Estamos cancelando? Mire, no lo llamaré nunca a menos que usted me llame. Me olvidaré de su cara y de quién es. Ya está todo arreglado. De todas formas, ya nos siguen. Deje que yo me encargue. Debe confiar en mí. Estamos haciendo que el dinero espere. Han pasado diez días. Estamos arruinados por el correo. Pensará que lo engañamos. No podemos hacerlo sin la presencia de Elif. Hay unos papeles que ella debe firmar. Y estoy casi seguro que lo arruinarías. Omar puede estar siguiéndome. Me arruinarías. Jamás lo arruinaría. No exagere. He aprendido todo lo que sé de usted. De mis venas corre su misma sangre. Nadie puede ni podrá atraparme. Somos iguales. Omar no puede atraparme. Nadie en este mundo puede atrapar a Metin. Y así será siempre. Entonces déjeme terminar lo que empecé. Muy bien. Prepárate y espera que te llame. Lo pensaré con calma. Hermano, debí haber pagado. No digas tonterías. Yo invito. Tengo que hablar con ese hombre en prisión. Es necesario para seguir con la investigación. Ya hablaré con el guardia y le diré que busque a un espía. Él hablará en algún momento. Eres lo máximo, Arda. Le echaré un vistazo al vecindario. Descubriré quién es Jalí. Yo te acompaño. No es necesario iré por mi cuenta. Bueno, vámonos. Tú vienes conmigo. Y tú investiga a los que golpearon a Tanner. Tenemos que averiguar por qué lo hicieron. Sería mejor si Pinar hubiese hablado. Pero no lo hizo más fácil, Pelin. Omar, puede que Pinar conozca al dueño de los diamantes como Tanner. Tanner te dijo que te había llevado con el hombre que cuida los diamantes. Conclusión, eran amantes. Entonces, ¿tú crees que todo está relacionado? ¿Puede estar relacionado con Ahmed y Sibel? Aún no puedo establecer un vínculo. Pero podríamos. Nos vemos luego. Vamos. Vamos, vamos. Nos vemos luego, señor. Nos vemos, señor. Gracias. 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 Mi hermosa niña. Yo solamente quería proteger a Ashley. La hubiese destrozado, el saber la verdad. Créeme lo que digo. Tú sabes cuál es su situación. Ya intentó suicidarse antes. Pensé que era lo mejor que podía hacer. Mi papá estaba lleno de deudas. También se relacionaba con criminales y nunca nos dijo nada. Actuaba como si todo estuviera bien. Quizás él pensó que las cosas iban a mejorar. Tal vez él lo hizo por nosotras. No sé, no tengo idea. Yo puedo entender por qué también he ocultado cosas. Cuando secuestraron a Nilufer, no dije nada. Intenté manejar la situación yo sola. Lo hice por todos nosotros. Pero eso fue un gran error. Y aún lo pago. Si algo aprendí de todo esto, es que hay que confiar en la familia. Creo que tú deberías hacer lo mismo. Por favor, no me escondas nada. Sobre todo si se trata de mi familia. Lo siento mucho, Liv. Lo siento mucho. Cometemos errores cuando protegemos al ser amado. Eso lo aprendí con el paso de los años. Aprecio mucho lo que has hecho. Pero me llevo a Asli a casa. Y también a Nilufer, tío. ¿Sí? Gracias por todo. Elif. Necesitarán una enfermera. Podría cuidar de Asli. ¿Qué te parece? No es necesario. Yo voy a cuidar de ella ahora. Aún así, deberían seguir en contacto con el doctor, ¿no crees? Es necesario que ella sepa la verdad pronto. Tío Taillard, yo me voy a encargar ahora. No te preocupes. Te lo agradezco. ¿Por qué ustedes dos no entienden mi posición? Es mi hermano. De ninguna manera podría hacerle algo como eso. No recuerdo haberte pedido permiso, José Yil. Solamente dije lo que era necesario hacer. No necesitas ser obstinado. Miren, he estado controlando sus pasos. Puedo detenerlo cuando yo quiera. Quiero que se mantenga ocupado. Ay, Dios. Es tan simple, ¿no? Si no conociera a Omar, casi te creería. No conoces a tu estúpido hermano. No se rinde a menos que consiga hacer lo que quiere. Ni siquiera tú puedes detenerlo. Cuida tus palabras. ¿Qué pasa si no lo hago, eh? ¡Cállate! Hussein. Omar está tan cerca nuestro que está detrás. Justo ayer mencionó que tenía una gran pista en las manos. Dijo que quedará claro si soy o no un buen policía. ¡Que me vigilará sin miedo! Escúchame bien. Mi hermano tiene malos presentimientos y sospecha de ti desde el principio de la investigación. ¿Pero alguna vez te he traicionado? ¿Alguna vez? ¿Ah? Yo le dije que podía confiar en ti porque yo también lo hacía. ¿Y qué hizo? No ha hecho nada. Entonces, ¿puedo controlarlo? ¿O todavía no me crees capaz? ¡Hasta cargo! No voy a permitir que le hagas daño a mi hermano. Tranquilícense. Tranquilos. ¿Por qué se quieren golpear entre ustedes? No solo quiero protegerme yo, también a ustedes. Si tu hermano en algún momento llega a descubrir algo sobre mí, inmediatamente te conectará a ti y la única forma de detenerlo es que salga de la policía. Omar se volverá débil y se rendirá. Él regresará a su vida y ninguna persona saldrá en irla. ¿Y qué pasará luego? ¿Qué pasará con Omar, ah? Mi hermano ha dedicado toda su vida a limpiar este mundo de delincuentes y basuras como tú. Y aparte de todo me dices que acabe con la carrera de mi hermano y me sienta aliviado. ¿Quieres que viva con eso, Tayar? Ya destruí la vida de mi hermano una vez. No esperes que lo haga dos veces. ¡Jamás! Prefiero volarme la cabeza antes que eso. Oye, no dará matices esto. Él es un hombre joven. Hallará otro empleo. ¡No lo voy a aceptar! ¡No lo acepto! ¡Omar es mi hermano! Se acabó. Arréglenselas como puedan. Para mí se acaba aquí. Mira, Joséín. Ya te perdoné por todo lo que hiciste, pero pienso que debes volver a la realidad. Usa tu cerebro y no demoremos más esto. Yo lo creía sin un padre, Tayar. Le di todo lo que tenía. Trabajé muy duro para que tuviera una buena educación. Estuvo destinado en otra ciudad. Y no pude dormir durante días. ¿Quieres que arruine a mi hermano, que es casi como mi propio hijo? Jamás. Moriría antes de hacerlo, Tayar. Eso también es una opción, Joséín. ¿No? Pero no debes molestarte pensando en eso. Si Omar descubre que tú le disparaste a su prometida en la frente, lo único que querrás será matarte. Él no vacilará, recordando lo que hiciste por él. Solo activará el gatillo y disparará a tu cabeza. Sé que cometí errores. Tú también debes haber cometido los tuyos. Debemos ayudarnos. Por favor, te lo ruego. Piensa en mí y en Omar. Omar, Omar. ¿Y yo? ¿Por qué me haces esto? Por favor, no nos separes. Soy yo, mírame. Por favor. Eres un maldito cobarde, Tayar Tundar. Valdigo el día en que te conocí. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo? Nada, nada. Es tan duro como una roca. Escúchame. Si este tipo hace algo, yo seré quien ve el final de ustedes. Los voy a acabar a ambos. ¡Gracias! Gracias.